Bueno, paramos aquí. Estamos ya en el alto. Ese Rodri con su bici nueva. Los plus plus. Los hermanos plus plus. Bueno, y aquí empieza el Road Garden. ¿Y cuánto era? Un kilómetro ochocientos de bajada. Que tiene esto. No está preparado. Es natural tal y como está. La gente no la usa porque está un poquito lejos. Pero bueno, está bien para hacerla así de divertida. Y 255 metros de desnivel negativo. O sea, está divertida y es bastante larga. Pasa que hace un año así que no lo hacemos y vamos a ver cómo está. A ver cómo está. Vamos viendo mientras bajamos. Se va bajando. Pero no se ve el camino. Ahora ya se movió. Bueno, se va haciendo. Esto. No regalas. Tene Oscar. Los hermanos plus plus. Vamos, Hugo. Y Rodri frenando esa maquinaria. ¡Vuelo! ¡Cómo me baja eso! ¡Por pedritas! Vale, vale, vale. Bueno, esta es la zona complicada. Llegamos del inicio. Luego hay otra zona complicada. En el segundo tramo. Pero bueno, el resto ahora ya es zona rápida, digamos. No me esperaba que estuviera tan limpia. La verdad está genial. Está de puta madre. Vale, vamos a tirar. Aquí está la piedra. Bien, 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 bien. Ole. Muy bien. Bueno, el día, la verdad, es lo mejor para grabar. Pero bueno. Piedras tiene, eh. Bueno. Por culpa de los incendios hay que variar un poquito. Pero bueno. Seguimos por aquí. Tenderito. El segundo tramo complicado del Royal Garden. Esta es la zona de piedras. ¡Uy! Ahora no me pongo el delante, eh. Déjame cañar. Es muy, muy divertido. Bueno, aquí hacia la derecha. Lo que estás. Lo que estás. Lo que estás. Y, joder, vamos a hacer la derecha. Oscar de primero. Cora adelantando. Cora adelantando. Cora adelantando. Cora, ven para acá. Cora, ven para acá. Y Hugo tercero. Sigue, para allá. Cora adelantando. Cora, ven para acá. Aquí se acabaría el primer tramo, aquí llevaríamos un kilómetro de bajada. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy! ¡Botellazo! ¡Oy! ¡Oye, que no sabía por dónde era! No me acordaba bien. Bueno, y ahora, llevo a dos más. Por aquí. Bueno, se ve bastante. Menos el tramo de arriba, que estamos más quemados que no perdí ese camino. Aquí se ve bastante el camino. ¡Dos, calienta brazos! ¿Dejas pasar a mí? ¿Dejas pasar? Vale, gracias. Y estamos llegando al final. Ahora viene una pequeña subida que ya es el final. Una pequeña subida y aquí tenemos que lo más venido con unas rocas y se acababa ahí abajo. Pues el final de aquí es muy bueno. Esta entera mola, ¿eh? Pero está limpia, joder, ¿sabes? El finalero ese de bajar mola, ¿eh? Pero está limpia, aparte si es zona rápida, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué tal? No sé. ¿Qué? ¿Qué tal, Rodri? Bien, bien, bien. Los últimos 50 metros. No sé. 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 No sé.